no tiene datos reales, la otra variable de condición final, en biostadística, está separada en tres categorías, tiene como regularizó, promocionó o no regularizó, son esas tres categorías. Y en base a esas dos variables armé esta tabla de doble entrada, donde tenemos frecuencias absolutas de cada una de esas variables, y entonces con eso les voy a dictar una serie de preguntas, para que podamos responder en términos de probabilidad y usar la expresión en términos de probabilidad. Entonces, voy a empezar a tirar preguntas, y ustedes van a ir escribiendo cada pregunta y vamos a responder. Al menos unas diez preguntas vamos a hacer, tal vez más. En todos los casos posibles. Entonces, vamos a empezar, y ustedes escriben, por favor anoten lo que les he dicho, para que sepamos bien qué estamos pidiendo. Una va a ser, si selecciono un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que éste haya regularizado la materia? ¿Cuál es la probabilidad de que el alumno haya regularizado la materia y sea mujer? Todo empieza así, ¿no? Si selecciono un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el alumno sea mujer? Si selecciono un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el alumno haya promocionado la materia y sea hombre? Si selecciono un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que si es hombre, no haya regularizado la materia? Si selecciono un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no haya regularizado la materia si es mujer? Si selecciono un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya promocionado la materia y sea mujer? Si selecciono un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que si es mujer haya regularizado? ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre si no regularizó la materia? Vamos a poner otro más. Si selecciono un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer si promocionó? Dicte un montón. ¿Pudieron escribirlas a todas? Díganme que sí, por favor. No. No, profe. ¿Y por qué no me dices, profe, no llegué? Dicte rápido, profe. Dicte un montón. Perdón. Buenísimo. Algunas seguramente copiaron, otras no. Sí, pero bueno. Vamos a ir completando por las dudas. La primera seguramente copiaron todos, así que alguien del grupo A, por favor, que me diga cómo decía esa pregunta. Sí, seleccionamos la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que se haya regularizado la materia? Bien, la pregunta decía, si seleccionamos un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que éste haya regularizado la materia? Entonces, lo que tenemos que pensar ahí es, ¿me interesa saber si es hombre o si es mujer? No. No, solamente quiero saber si regularizó o no regularizó o promocionó la materia. O sea, ¿cuál es la condición final? Lo que vamos a ver ahí es que, cuando no me interesa saber si era hombre o mujer, voy a trabajar con todos los alumnos que cumplan con esa condición, y como decía, la definición clásica de probabilidad era el número de casos favorables dividido el número de casos total. Entonces, para expresar esa pregunta, si selecciona un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya regularizado la materia? Lo que tenemos que hacer es poner de esta manera la probabilidad de que haya regularizado, ¿sí? No vamos a buscar otra característica del alumno que estamos estudiando. Entonces, ¿cuántos casos favorables tenemos? Son 128. Y a eso lo vamos a dividir por la cantidad de casos que tenemos, que son 243 alumnos. Si hacemos 128 dividido, 243, nos da 0,8951. O sea que la probabilidad es de 0,8951. Entonces, lo que vemos ahí es la probabilidad que estábamos buscando expresado en términos de probabilidad. ¿Cómo interpretamos este valor? Simple. Es hacer una respuesta a esa pregunta. Entonces, podemos decir, la probabilidad de seleccionar un alumno al azar y éste haya regularizado la materia biostadística es de 0,8951. Esa es una respuesta en términos de probabilidad. En el grupo B, por favor, alguien que me diga cuál... ¿De qué grupo sé? ¿De qué grupo sé? Grupo B. Sí. Yo les sugiero que trabajen con 4, porque la probabilidad se expresa con 4 decimales. Eso, quiero eso. ¿Alguien del grupo B... Profela, una consulta. Sí. Soy del grupo A. Sí. Al hacer la división, no me da el mismo resultado. ¿No te da el mismo resultado? ¿Cuánto les da? 122. Me da 0,5267. 0,5267. Muchas gracias, porque puse mal el dato yo. Ahí está, en 0,5267. 0,5267. Y entonces, ahora volvemos a repetir. La probabilidad de seleccionar un alumno al azar y que este haya regularizado la materia, ya me parecía muy alto que regularicen tanto, es de 0,5267. O sea, que si yo selecciono un alumno al azar y que haya regularizado la materia, esa va a ser la probabilidad de encontrarlo. ¿Sí? En el grupo B, por favor, ¿alguien me puede editar la segunda pregunta? ¿Y seleccionar un alumno al azar? Sí. Ok. La compañera me dijo que decía sí. Si selecciono un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya regularizado la materia y sea mujer? Pero fíjense que en ese párrafo hay una letra que es la I. Y decíamos que I era una intersección. Y si era una intersección, era una probabilidad conjunto. O sea, sucede al mismo tiempo. Lo que vamos a hacer es expresar ese término de probabilidad. Es la probabilidad de que haya regularizado la materia y sea mujer. Eso es lo que buscamos. ¿Entienden? ¿Entienden, chicos? Sí. En este caso, tenemos una probabilidad conjunta porque ocurren al mismo tiempo que sea mujer y haya regularizado o que haya regularizado y sea mujer. Es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El ver la definición clásica, el número de casos favorables sobre el número de casos totales. El número de casos favorables regulares que son mujeres son 70. Ahora, como dijimos, cuando nosotros calculamos probabilidades conjuntas, vamos a trabajar siempre con el total general. O sea que el número de casos favorables va a ser, para este ejemplo, 243. Si dividimos 70 dividido 243 me da 0,2881. ¿Sí? ¿Entonces? Sí. ¿De qué grupo sos? Entonces, del grupo A. Grupo A, ok. Entonces, por ejemplo, si diría que las, cuántas alumnas mujeres hubieran regularizado la materia, ¿ahí se utiliza el total de mujeres? No, porque ahí me estás hablando de, la alumna preguntó cuántas mujeres han regularizado la materia, pero acá fíjense que vos me estás hablando de cuántas mujeres, no me estás hablando de probabilidad de seleccionar una mujer, ¿sí? Puede ser No, claro, claro, si la probabilidad sería, o sea, estaría diferente escrito, se podría, se pondría el total de mujeres. ¿Cómo cambiaría? Si no fuera conjunta. Si no fuera conjunta. ¿Cómo podría ser, ahora, fíjense, todos, el grupo A y B, que esta probabilidad que acabamos de poner es una probabilidad conjunta porque pedíamos que sean mujeres y que sean, y que hayan regularizado, perdón, la materia, ¿sí? Diferente hubiera sido si en el mismo contexto preguntábamos, y creo que lo hice, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un alumno al azar que sea mujer si regularizó la materia? ¿sí? Vamos a ponerlo ahí. Entonces, lo que hago ahí es poner una condición, la condición es que haya regularizado la materia, no me importan las mujeres que no regularizaron o las mujeres que promocionaron, ¿sí? Estoy poniendo una condición que haya regularizado, ¿sí? Entonces, ahí estoy poniendo una condición, primero pasó algo, primero tiene que ser un alumno que haya regularizado y después quiero saber si es mujer o si es hombre, ¿sí? Entonces, en ese caso es una probabilidad condicional. Lo vamos a ver nosotros en ejemplo. En el grupo A, por favor, ¿alguien anotó la número 3? Sí, en el grupo A alguien anotó la pregunta número 3. Yo. Bien, ¿me podés dictar, por favor? Si selecciona un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya promociones de la materia y sea hombre? Bien. Y sea hombre. Entonces, fíjense que ahí vuelve de nuevo, ¿no? Quiero seleccionar un alumno al azar, pero quiero que haya promocionado la materia y sea hombre. O sea que, de nuevo, ocurren de manera conjunta esas dos variables y por lo tanto decimos que es una probabilidad condicional. Decimos, la probabilidad de que sea hombre y haya promocionado la materia. Entonces, ¿cuántos cumplen con esta condición? O sea, ¿cuántos casos favorables tenemos? Hay 38 hombres que promocionaron la materia y como es una probabilidad conjunta lo divido por el total general o gran total que son 243 alumnos. Entonces, si hacemos 38 dividido 243 vamos a tener que esa probabilidad es de 0,15 64. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? La probabilidad de seleccionar un alumno al azar y éste haya promocionado la materia y sea hombre es de 0,15 64. ¿Qué sucede muchas veces que puede pasar es que estos valores de probabilidad recuerden que la probabilidad siempre va de 0 a 1 no existen probabilidades mayores más 1 o probabilidades negativas. La probabilidad siempre va de 0 a 1 si yo calculo una probabilidad y me da mayor que 1 algo hice mal si me da menor que 0 o sea una probabilidad negativa también algo estoy haciendo mal ¿Qué más? Preguntaba a ver del grupo B la pregunta número 4 ¿qué decía? Ok, gracias. La pregunta era si selecciona un alumno al azar ¿cuál es la probabilidad de que si es hombre no haya regularizado la materia? Entonces fíjense que ahí ya no aparece el I sino que estoy poniendo una condición si es hombre o sea que primero tiene que pasar que sea hombre y cuando hay una condición lo primero que tenemos que hacer es marcar esa condición con una barra debajo de la barra está la condición o sea que sea hombre primero después ¿qué quiero saber? que no haya regularizado entonces ¿qué voy a buscar? esa probabilidad la probabilidad de que si es hombre no haya regularizado la materia ahora ¿cómo calculamos esa probabilidad? y la probabilidad de esa la calculamos viendo primero ¿cuántas personas son hombres? y no regularizaron la materia que son los que tienen la característica de interés en este caso son 19 y lo voy a dividir por el total de quien está condicionando o sea por la cantidad de hombres por eso es importante poner esta barra para que nos indique quién es la condición la condición es que sea hombre entonces hay 115 hombres y si hacemos 19 dividido 115 eso me da 0,1652 entonces para interpretar este resultado es responder a esa pregunta entonces decimos la probabilidad de seleccionar una un alumno al azar y que si es hombre o podemos decir y no haya regularizado la materia si es hombre es igual a 0,1652 también podemos decir la probabilidad de seleccionar un alumno hombre al azar y que este o que no haya regularizado la materia es de 0,1652 primero primero pongo la condición o sea hay una condición que solamente estoy evaluando a los hombres no estoy evaluando mujeres si vamos a la siguiente pregunta alguien del grupo A por favor que me dice ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer y no haya regularizado la materia? bien la siguiente pregunta era ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer y no haya regularizado la materia? mi pregunta sería ¿es una probabilidad condicional o es una probabilidad conjunta? es conjunta porque no hay condición pedimos al mismo tiempo que haya promocionado ¿verdad? no me acuerdo que no haya promocionado que no haya que no haya regularizado y sea mujer entonces es muy parecido a lo que pasó acá es una probabilidad conjunta entonces decimos la probabilidad de que no haya regularizado y sea mujer es una probabilidad conjunta ¿cuántas personas cumplen con esta característica? y son 15 pero ¿sobre cuánto voy a dividir? como no hay una condición y es una probabilidad conjunta lo voy a dividir con el total general que es 243 y eso me va a dar un valor que lo tengo que arredondear a 4 decimales la siguiente pregunta del grupo B en grupo B por favor si me puede invitar de que haya promocionado y sea mujer sería lo mismo y la probabilidad de que haya promocionado y sea mujer y entonces es una probabilidad conjunta promocionados y mujer hay 43 y como es una probabilidad conjunta lo divido por el total general y eso sería el resultado después en 4 decimales y lo expresamos la siguiente pregunta ¿cuál era? del grupo A por favor ¿cuál es la probabilidad de que si es mujer haya regularizado? bien ¿cuál es la probabilidad de que si es mujer haya regularizado era la siguiente pregunta y ahí va de nuevo ¿es condicional o es conjunto? condicional bien a todos dicen que es condicional y sí porque estamos poniendo una condición es de que sea mujer ¿verdad? si es mujer haya promocionado entonces otra vez sobre o debajo de la barra ponemos la condición que sea mujer ¿se ve ahí lo que estoy teniendo? sí y vamos a ver que haya promocionado entonces es la probabilidad condicionada ¿sí? entonces ¿condicionada por quién? por la cantidad de mujeres o sea por el total de mujeres que son 128 y ahora queremos saber cuántas mujeres promocionaron y perdón cuántos alumnos promocionaron y son mujeres son 43 son 43 dividido 128 porque está condicionado por que sea mujer del grupo B ¿cuál era la siguiente pregunta? la probabilidad de que sea hombre y no haya regulatizado ¿es una probabilidad condicional o es una probabilidad conjunta? conjunta ¿es una probabilidad conjunta o condicional? de nuevo conjunta queremos saber ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un alumno al azar y este sea hombre y haya condicional este sea hombre y haya no es condicional es una probabilidad conjunta fíjense que dice y haya promocionado ¿sí? que sea hombre y haya promocionado entonces es conjunto ¿sí? sería como este caso como este caso como este caso ¿cómo lo expresamos? vamos a hacer acá con nuestro color ¿cómo decía la pregunta? ¿a ver? era la probabilidad de que sea hombre si no regularizó la materia si no regularizó la materia si no regularizó ok ahora sí dice que la pregunta era ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un alumno al azar y este sea hombre si no regularizó la materia? si la pregunta fuera así ahora estamos poniendo una condición ¿cuál es la condición? ¿que sea hombre o que no haya regularizado la materia? que no haya regularizado entonces lo primero que hacemos es poner la condición que no haya regularizado y queremos saber que sea hombre entonces la probabilidad de que sea hombre dado que no regularizó la materia y eso sería la cantidad de hombres que no regularizaron 19 que no se ve nada 19 dividido el total de la condición que en este caso no regularizaron en total 34 no y entonces tenemos una probabilidad condicional del grupo A la siguiente pregunta ¿cómo sería? la probabilidad de que sea mujer si promocionó bien la probabilidad de que sea mujer si promocionó ¿es una probabilidad conjunta o una probabilidad condicional? ¿condicional? condicional ¿condicionada por qué? ¿quién es por que se promocionó? que haya que haya promocionado y entonces ponemos la condición que haya promocionado y queremos saber que sea mujer entonces ¿cuántas mujeres promocionaron? vamos a aceptar ¿cuántas mujeres promocionaron? son 43 o sea que hacemos 43 dividido el total de la condición que son 81 y ahí tenemos una probabilidad condicional cuando hacemos esa división ¿qué otra pregunta teníamos? ¿ya vi más? ok fíjense que acá tenemos un montón de preguntas ¿sí? en todas aparece una condición fíjense que esta es una probabilidad total no nos importa nada de la otra variable queremos saber si promocionó podríamos haber preguntado ¿cuál es la probabilidad de que sea solamente mujer? entonces es una probabilidad total o que sea hombre o que sea haya promocionado o que haya no haya regularizado y todo eso lo íbamos a calcular en base al total general cuando calculamos probabilidades que son conjuntas fíjense como esta esta donde aparecía en medio de la elaboración el y que era una intersección vamos a trabajar también con el total general que era en este caso 243 pero cuando teníamos una condición o sea cuando primero sucedía una y después la otra y aparecía esa palabra sí si es tal cosa ¿cuál es la probabilidad que pase la otra? o ¿cuál es la probabilidad que pase tal cosa si es de otra cosa? entonces hay una condición y entonces todos aquellos individuos que cumplían esas dos condiciones si los C-58 o C-70 que haya regularizado y sea mujer o haya regularizado y sea hombre lo íbamos a dividir por el total de quien estaba condicionando en este caso por los que no regularizaron en este caso por los que promocionaron en este caso por que sea hombre en este caso de abajo que no sé si se ve perdón de que sea mujer ¿sí? entonces era como que cuando trabajamos con probabilidades condicionales vamos a trabajar con los totales marginales de la tabla de doble entrada cuando calculamos probabilidades que son conjuntas o totales lo que vamos a hacer es trabajar con el total general siempre ¿sí? ahora les voy a hacer otra pregunta vamos a borrar un ratito acá y vamos a dejar solamente una sola y va a ser la pregunta ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un alumno al azar y haya regularizado y sea mujer? ahora puede pasar que y como lo puse en el práctico calcule la misma probabilidad bajo el supuesto de independencia ¿sí? bajo el supuesto de independencia lo que quiere decir es que ninguna de las dos variables afecta a la otra o sea que no hay una relación de dependencia no importa si es hombre o mujer para que regularice o promocione o no regularice la materia y entonces ahí esa probabilidad se calcula de manera distinta ¿por qué? porque bajo el supuesto de independencia lo que vamos a hacer es a cada total lo vamos a dividir y lo vamos a dividir por el gran total ¿por qué? porque bajo el supuesto de independencia esta probabilidad que está acá la probabilidad de que haya regularizado ¿se ve el rojo? no se ve ¿por qué no me dicen? porque yo veía perfecto bajo bajo porque tampoco es que ir el discurso en pie no se vea bien pero bajo este supuesto la probabilidad de que haya regularizado y sea mujer bajo el supuesto de la independencia esto no se calcula de la misma forma porque acá decimos o asumimos que hay algún grado de relación entre las variables vamos a decir que esta probabilidad es igual a la probabilidad de que haya regularizado por la probabilidad perdón de que sea mujer ahora ¿cómo calculamos la probabilidad de que haya regularizado? la probabilidad de que haya regularizado sería 128 dividido 243 que es una probabilidad total y lo multiplicamos por la probabilidad de que sea mujer que era 128 también miren que casualidad dividido 243 ¿si? entonces si hacemos esa relación decimos 128 dividido 243 me da 0,5267 0,5267 por 0,5267 ¿si? si multiplicamos esos dos valores ¿cuánto nos da? y yo lo voy a hacer al cuadrado directamente en la calculadora y eso me da 0,27 o 74 ¿si? 0,27 74 fíjense que es la misma probabilidad cuando se calculó de esta forma y cuando se trabajó bajo el supuesto de independencia de variables ahora fíjense los resultados ¿son iguales o son distintos? y acá me daba 0,2881 y acá me da 0,2779 0,2779 75 no sé 75 75 pero si redondeamos es un signo ¿si? yo usé todos los decimales y acá me da 0,2775 ¿si? ahora cuando son iguales estos dos valores decimos que las variables son independientes pero como no son iguales son distintos esos valores vamos a decir que hay un grado de dependencia entre esas dos variables no sabemos cuál pero hay una relación de dependencia entre esas variables no son independientes ¿si? entonces si fueran iguales estos dos resultados decimos que existe independencia entre las variables ¿si? ¿se entiende chicos? porque esa es una pregunta del panel de las variables ¿se entiende? ¿puedes guardar lo que sí? este Majo ¿qué es decir? a ver un segundo escucho la pregunta de la compañía ¿en qué ocasiones se utiliza eso? o sea ¿en qué planteo sería? este planteo se utiliza bajo el supuesto de independencia ¿para qué hablamos de esto? porque después van a ser pruebas de independencia, que son las famosas pruebas de chi cuadrado, y surge de esto, de la probabilidad ¿sí? Entonces cuando uno hace, plantea la misma pregunta, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un alumno al azar y este haya regularizado y sea mujer bajo el supuesto de independencia? Vamos a tener que calcularlo así. Si no dice bajo el supuesto de independencia, se calcula de esta forma. Ahora ¿qué puedo, qué conclusión puedo extraer de estos dos valores que miro calculé la misma probabilidad pero en este caso lo hice bajo el supuesto de independencia y veo que son distintos al ser distinto digo que las variables son independientes perdón, no son independientes cuando son iguales ¿sí? y acá por ejemplo hubiéramos calculado este valor y acá me daba 0,2775 decíamos que las variables son independientes ¿sí? o sea que el sexo no influye en la calificación o la calificación no influye sobre el sexo del alumno ¿sí? Profesor ¿el bajo supongo que calculamos sería igual tanto para probabilidad conjunta como condicional? ¿se calcula de la misma manera? No, esto es solamente para conjunto a ver ¿sí? la condicional no ¿y si no fueran iguales ¿cómo sería, profe? Y acá no son iguales entonces no son independientes o sea que hay alguna relación entre esas dos variables de que el sexo y la condición final ¿o sea que también tenemos que sacarlo como el primero que está para sacar la diferencia si es dependiente o independiente? según si está planteado la pregunta por eso en el práctico hay una pregunta que dice calcule la misma probabilidad que en el inciso total pero bajo el supuesto de independencia ¿sí? y extraer la conclusión a mi que le puse la conclusión es eso comparar los resultados si son iguales las variables son independientes si son distintos como en este caso las variables no son independientes ¿sí? es eso nada más ¿estamos? Sí y en el caso de... Una duda del grupo díganme ¿qué grupos son por favor así no se se supone del grupo sí de sí ¿acá? no porque fíjate que acá yo solamente quiero saber la probabilidad que sea mujer mujeres pueden ser 70 43 o 15 no me importa qué condición tiene la mujer solamente quiero saber cuál es la probabilidad de seleccionar una mujer y acá ¿cuál es la probabilidad de que haya regularizado? ¿cuántos regularizaron? 128 eran mujeres y eran hombres pero 128 regularizaron entonces bajo ese supuesto se calcula está está en los teoremas de probabilidad igual ¿no? en la teoría ¿sí? si no si yo usara los 70 lo que estaría haciendo es calculando esta probabilidad bajo ningún supuesto asumiendo de que están relacionados fíjate que acá es una probabilidad total y acá también es una probabilidad total no me importa nada sobre el sexo solamente quiero saber si regularizó o no regularizó un alumno y acá me importa si es mujer y no importa cuál es la condición final que tenía y así regularizó promocionó o no promocionó solamente quiero saber cuál es la probabilidad de que sea mujer y cuál es la probabilidad de que haya regularizado multiplicamos esas probabilidades ¿qué es lo que hacemos? básicamente en el inciso cuando queremos seleccionar una o dos o tres personas y tienen que tener un orden secuencial ¿no? y entonces ahí asumimos de que hay independencia y por eso lo resolvemos de esa forma ¿se acuerdan? si el muestreo se hace con reposición si el muestreo se hace sin reposición y teníamos que seleccionar un alumno al azar ahí veíamos que se calculaba de esta forma hablábamos de la intersección y esa intersección la íbamos multiplicando y entonces teníamos esas probabilidades con reposición o sin reposición ¿está bien chicos? sí bueno lo que voy a tratar de hacer ahora es tomarles lista para no dejarlo profe disculpe soy del grupo A entonces ¿cómo se responde la pregunta? no la pregunta responde primero lo calculás y ve si son iguales o no bajo el supuesto de independencia o sin el supuesto de independencia en este ejemplo particular son distintos y entonces decimos que las variables no son independientes bien gracias no no un segundo profe del grupo A tengo la duda de si nos van a dar o no también probabilidades de unión y cómo se calculan bien ya te explico dame dos segundos no sé qué pasó acá pero no me deja tomar lista otra vez dice que tengo que esperar para poder tomar sí bien supongamos si querés yo te ayudo a ahí está si la pregunta fuera diferente y queremos ver un ejemplo de una unión dijimos que la unión era una suma y la suma en un párrafo generalmente se expresaba con la letra O entonces puede ser que yo pregunte cuál es la probabilidad si selecciona un alumno al azar cuál es la probabilidad de que este sea hombre a ver puede ser cuál es la probabilidad de que este sea hombre y haya regularizado o sea hombre y no haya regularizado y entonces lo que tenemos es la probabilidad de que sea hombre y haya regularizado o y ahí tenemos una suma la probabilidad de que este sea hombre y no haya regularizado ¿sí? entonces el O es un más y lo único que tenemos que hacer ahora es calcular estas probabilidades ¿sí? podría ser que sea hombre y no haya regularizado o bien podría ser otra pregunta cuál es la probabilidad de seleccionar una persona al azar y este sea hombre entonces o este sea mujer si promocionó la materia entonces ponemos la probabilidad de que sea hombre o la probabilidad de que sea mujer si promocionó la materia o sea que tengo acá con una probabilidad condicional ¿sí? pero el término O perdón acá puse O es una TUM se me secaron las fibras no sé si es por el término o qué ¿sí? ¿entendió? el O es una suma ¿cuál es la probabilidad de que pase esto o lo otro? entonces tenemos que sumar esas probabilidades estoy poniendo o alzando un poco más la probabilidad de que ocurra ese evento que van a estar pidiendo bien ¿alguna duda hasta ahí? ok usamos bastante tiempo igual no me preocupa porque como les dije el práctico sobre mostreo es bastante teórico no van a sufrir con eso más bien es leer van a ver que impiden que hagan unas tablas conceptuales profe ¿y cómo se lo resuelve? ¿a cuál? perdón al de unión ¿al de unión? calculás la probabilidad de uno la ponés calculás la probabilidad del otro la ponés y la sumás como por ejemplo en el último que dijo tendría que hacer la probabilidad de hombre y después la probabilidad condicional de mujer promocional y los resultados y esos dos valores los sumás bien gracias no de nada ¿cómo? perdón no, no puede ser de cualquier tipo yo les puse así con distintos ejemplos pero puede ser que les pidan cualquiera ¿sí? yo el segundo ejemplo no lo entendí bien un segundo el segundo que estoy tratando de tomar lista y otra vez tengo ese conflicto con que no me deja tomarles lista hay un grupo que ya le tomé que es el grupo de en el grupo A y el grupo B los discrimina la aplicación ¿sí? entonces el segundo ejemplo es lo mismo lo mismo que el primero o sea lo único que hice fue cambiar el tipo de pregunta que estaba diciendo ¿sí? yo dije si selecciono un alumno al azar ¿cuál es la probabilidad de que este sea hombre o este sea mujer si promociono la materia entonces el O es un asumo calculo esta probabilidad calculo esta probabilidad la sumo y voy a tener el resultado ¿sí? la probabilidad de que sea hombre 115 dividido 243 la probabilidad de que sea mujer si promociona la materia es 43 dividido 81 entonces calculamos esas dos probabilidades las ponemos abajo las sumamos y ese sería el resultado a esa pregunta donde tenía ese término de O que es la unión ¿sí? sí no en estos casos así donde mezclamos mucho puede que sí porque hay probabilidades distintas pero uno puede hacer por ejemplo ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un alumno al azar y este haya promocionado o regularizado? entonces esa es otra pregunta y la expresión sería distinta porque ya es sobre la misma variable sería la probabilidad de que un alumno haya regularizado o que la unión haya promocionado entonces ¿qué vamos a hacer? para poder hacer esa unión que tengo que hacer y bueno sumo entonces ¿qué voy a sumar? la probabilidad de que haya regularizado más la probabilidad de que haya promocionado la corteza y otra vez calculamos las probabilidades y las sumamos ¿cómo? ¿perdón? podría hacer todo el procedimiento como ejemplo de esa operación sí sí por favor para tenerlo la probabilidad de que haya regularizado ¿cómo sería? son 128 los que regularizaron dividido en total general 243 y a eso lo vamos a sumar con la probabilidad de que promocionaron ¿cuántos promocionaron? 81 ¿sobre cuántos? sobre 243 entonces hacemos la relación de cada una y la sumamos y eso es todo ¿sí? ahora sí bueno no sé qué es lo que pasa con este sistema que no me permite trabajar con ustedes vamos a ver buenas profes sí te escucho soy calpancho y poco hace ratito me salí porque se me fue la conexión pero estoy desde el principio digamos en la clase pero igual no te puedo tomar lista ¿en cuál estabas? capaz que sí salí claro estoy en el grupo A ¿no? si estás entonces ¿cómo es tu nombre? calpancho hay poca bueno quería asegurar pero con tu nombre no te he pedido ah Aldana Aldana ok me parece que sí estás pero no te veo bueno por la duda le digo nada más ¿así salen en el Meet figuras como Aldana? porque a veces sí figuro con mi nombre completo porque usted dijo que teníamos que poner el nombre ok entonces tengo el grupo B y no el grupo A pero tengo una pregunta sí a todos los resultados hay que redondearlo por ejemplo si en ese último que estaba haciendo de 128 dividido 243 nos da 0,5267 sí se pone 0,5268 depende si el si el número ¿cómo es eso el número que sigue? si es mayor que 5 68 si es menor que 5 67 ah bueno gracias ok lo que no puedo Molina Molina claro el grupo B lo tengo registrado y el grupo A no vamos a ver si puedo registrarlo en el grupo A a ver profe una pregunta sí ¿sabe cuándo es el parcial aproximadamente? no me mataste me mataste creo que está en el cronograma ahí está en el cronograma debería sí bueno profe gracias no no qué raro chicos no me deja ahí está ahora sí perfecto bien ahora sí seguimos el práctico que viene como les dije es más bien la parte más teórica pero en un proceso de de toma de datos en un proceso de investigación en un estudio de línea de base en un trabajo como una tesis o como una tesina para un proyecto de investigación ya les dije o para algún artículo científico si necesitan tomar una muestra la parte más importante de todo este análisis de poder hacer estadística o no parte de esto de la técnica de mi recreo y cuando uno toma mal una muestra o quiere representar una población y toma mal esa muestra para representar la población muchas veces cometemos errores o sobreestimamos algunos valores o subestimamos esos valores entonces la técnica de muestreo es la base para todo lo que viene después porque es como que si yo inicio ya tomando mal los datos para representar una población recuerden que recurrimos a una muestra cuando no podemos medir a todos los individuos de la población o como pasa bueno nunca no lo vamos a hacer pero en el área donde yo dos veces trabajo que es el medioambiente y uno quiere trabajar con algún estudio o quiere hacer algún estudio y tomar una muestra o medir a toda la población implica matar esa población no lo podés hacer entonces ¿qué le haces? tomás una muestra y en base a esa muestra vas a trabajar ¿qué quiere decir con matar? por ejemplo si estoy trabajando con un cultivo y quiero ver cuál es la producción de promedio de ese cultivo no voy a eliminar a todo el cultivo por hacer una estadística sino que tomo una muestra de eso y en base a eso estimo cuál sería el promedio de esa producción que yo hago en mi campo cuando uno lo ve en distintas áreas la estadística es muy fundamental y la toma de los datos o la forma de la que uno va a recolectar los datos es muy importante por esto ¿no? de cómo entonces capaz que ustedes vieron en la teoría a mí me gusta esto ¿no? estos pasitos o estas preguntas que uno se hace ¿por qué tomamos una muestra? ¿qué hacemos durante el muestreo? o ¿qué esperamos de una muestra? ¿qué debe definir o sea uno antes de diseñar un plan de muestreo? o ¿qué se debe tener en cuenta para elegir este tipo de muestreo y estaban en la teoría ¿no? van a ver que hay muestras finitas muestras infinitas ¿sí? muestras finitas es cuando nosotros conocemos el tamaño de la población y perdón la población puede ser no la muestra ¿no? perdón la población puede ser infinita o finita entonces nosotros podemos trabajar dependiendo de eso pero cuando trabajamos con una muestra mucho tiene que ver eso ¿no? de que si la si la muestra es infinita no sabemos cuál es el verdadero tamaño recurrimos a una muestra si la población es finita pero es muy grande también vamos a recurrir a una muestra cuando tenemos que destruir eso como yo le decía matar o destruir el material para poder hacer la medición no vamos a destruir todo el material sino que vamos a tomar una muestra o cuando a veces no contamos con los recursos como tiempo personal o capacidad logística para movernos vamos a recurrir a una muestra entonces vamos a decir que una muestra es un subconjunto de elementos de la población que se seleccionan de manera deliberada para investigar las propiedades de la población de referencia o sea que a partir de una población vamos a tomar una muestra y esa toma de muestra o como obtenemos la muestra se llama muestreo entonces ¿por qué vamos a o qué hacemos durante el muestreo? primero tenemos que seleccionar cuál es la unidad de muestreo del marco registramos el valor de interés de la variable que estamos estudiando y vamos repitiendo eso hasta completar el tamaño de la muestra entonces en esto aparece qué hago durante el muestreo y decimos seleccionamos unidades de muestreo del marco entonces ¿qué es una unidad de muestreo y qué es un marco? y el marco según la teoría dice que son todas las unidades de muestreo que pueden ser seleccionadas en alguna etapa del muestreo o sea que el marco es todas las unidades de muestreo que pueden ser seleccionadas quiere decir que son todos los individuos si hablamos de individuos y sería como la población ¿sí? otra cosa dijimos que la unidad de muestreo muchas veces la unidad de muestreo puede ser igual a la unidad de análisis que veníamos viendo ¿se acuerdan? cuando decíamos ¿cuál es la unidad estadística? bueno una unidad de muestreo puede ser una unidad estadística o puede ser un conjunto de unidades estadísticas y no necesariamente una sola ¿sí? va a depender de cómo definimos o cómo tomamos esa muestra después van a ver que en la teoría que tienen otras algunas cosas más y vamos a ver que existen distintos tipos de estreos algunos los vamos a llamar probabilísticos y a otros no probabilísticos los no probabilísticos es donde no se conoce la probabilidad que tiene la muestra de ser seleccionada ¿sí? entonces las unidades de muestreo se eligen por algún medio enunciado del investigador no hay azar en esa técnica y en cambio en los probabilísticos todos los elementos de la población tienen una probabilidad conocida de ser incluidos dentro de la muestra las unidades de muestreo cuando hablamos de un muestreo probabilístico se realizan mediante un proceso o sea o se seleccionan mediante un proceso aleatorio y entonces esta muestra le llamamos muestra objetivo ¿sí? el muestreo probabilístico tiene la característica que podemos medir el error de muestreo y o aparte de medirlo lo podemos obtener en términos o lo podemos calcular en términos de probabilidad y en tanto nosotros podemos calcular ese error de muestreo podemos calcular la precisión con la que vamos a estimar algún parámetro poblacional ¿se acuerdan que parámetro era un valor que hacía referencia un valor numérico que hace referencia a la población y un estadístico era un valor numérico que hacía referencia a una muestra nosotros a partir de ese estadístico podemos estimar el parámetro poblacional y si lo hacemos mediante un muestreo probabilístico podemos saber con qué precisión estamos estimando ese parámetro poblacional ¿vieron en la teoría que existen distintos tipos de muestreos que a medida que si es más o menos metereogénea la población se usa un tipo de muestreo vieron que existe el muestreo aleatorio simple el muestreo sistemático el muestreo al azar estratificado o el muestreo por conglomerados cada uno tiene una serie de características pero las más resaltables son que cuando las unidades de muestreo son homógenes podemos usar un muestreo aleatorio simple o también podemos usar un muestreo sistemático ¿sí? cuando las unidades de muestreo son heterogéneas lo que podemos hacer es un muestreo estratificado o un muestreo por conglomerado ¿sí? depende de las características de las unidades estadísticas para poder utilizar o un muestreo estratificado o un muestreo por conglomerado ¿qué se diferencia entre un muestreo estratificado con uno por conglomerado? cuando hablamos de un muestreo estratificado ¿sí? decimos que es estratificado ¿por qué? porque si tengo varias unidades de muestreo las voy a dividir en estratos aquellas que se parecen mucho entre ellas van a ser parte de un estrato entonces cuando hablamos de estratos vamos a ver que los estratos deben ser heterogéneos entre estratos o sea que tienen que ser distintos entre ellos pero dentro de cada estrato son bastante homogéneos tienen que haber homogeneidad dentro de cada estrato cuando hablamos de conglomerados vamos a ver que los conglomerados tienen como al revés van a ver que entre conglomerados son muy parecidos pero dentro de cada conglomerado son bastante heterogéneos entonces eso es un conglomerado y un estrato es cuando los estratos dentro de cada estratos son parecidos pero cuando comparo entre estratos son distintos esas son una de las cosas que uno puede ir viendo a la hora de hacer la selección de alguna técnica de muestreo según cómo definimos la unidad de muestreo muchas veces muchas veces como pasa en el ámbito de la salud o en la naturaleza van a ver que la unidad de muestreo es igual a la unidad estadística porque una unidad de muestreo es una persona o un animal o un objeto entonces es lo mismo que la unidad estadística porque de ese objeto yo mido o tomo la información entonces esa unidad de muestreo se transforma en una unidad de estadística puede ser que una unidad de muestreo sea todo un curso y después mido a cada unidad de estadística entonces la unidad de muestreo no es lo mismo que la unidad de estadística ¿sí? ¿alguna duda? chicos yo se los doy así rápido porque es bien teórico tienen que hacer un esquema conceptual de eso les va a ayudar un montón a la hora de hacer el práctico también es muy probable que en la semana que viene se pida que pongan algún ejercicio en la plataforma respondan como les dije seguramente en clase en medio de la clase les digo a ver no sé a ver quién está acá Camil Moreno necesito que por favor entres así te voy a decir no a vos pero cualquiera o sí a vos también que vayas a la plataforma y en el foro me pongas la resolución del ejercicio 4 inciso 2 ¿sí? buenísimo me dié o le digo después a Paula Espinosa o a Pedro Gutiérrez Pedro mirá necesito que subas el inciso 2 del trabajo práctico de muestreo y nada más con eso después hago una devolución de cómo lo resolvió si está bien o cómo se resolvía la idea de eso como les dije en un principio es que la clase que viene uno puede evaluar si van con la materia al margen de llegar al parcial porque si no sucede que después en el parcial todos están en consulta antes del parcial en la última consulta aparecen todos estos días bueno saben que por whatsapp me pueden preguntar entonces como que estamos más conectados cada vez entonces por ahí no entran a la plataforma porque me preguntan por algún mensajito y trato de responderles a todos los que preguntan y la idea es que no se les haga tan pesada a la hora de rendir el parcial y que la promoción de la mayoría ojalá si si me preguntás ahora no me acuerdo si querés te miento pero no es la intención no me acuerdo creo que está en el cronograma está no no el 9 dice en el cronograma profe el 9 de junio bueno acá me están avisando los compañeros que una compañera en particular que el primer parcial es el 9 de junio que entraría ahí está si acabo de abrir el cronograma y que entraría hasta ese parcial lo más probable es que entre hasta intervalos de confianza porque fíjense que en el cronograma aparece probabilidad muestreo si 9 de junio 9 del 6 la siguiente clase que sería del 20 al 20 de junio de mayo vamos a tener distribución normal después la semana del 27 de mayo tenemos intervalos de confianza y después tenemos un práctico más el 3 de junio donde íbamos a hacer un repaso y también vamos a ver intervalos de confianza para muestras pequeñas entonces aquí vamos a meter todo y vamos a hacer un repaso y ya después el miércoles 9 de junio es el parcial y al otro día tenemos clases seguimos con las clases normal ¿sí? recuerden que el parcial es el miércoles en horario de la teoría sí desde probabilidad hasta intervalos de confianza que bueno ya lo vamos a ver dentro de dos semanas creo que el miércoles es de dos a cuatro si no me equivoco la profe les deja como son tantos que no tienen que abrir no sé cuántas salas les deja grabadas las teorías ¿no? tienen ahí unos videitos profe yo tengo una pregunta ¿cómo hacemos los chicos que vamos a rendir el 27 estadística finalizamos el año pasado a las 3 de la tarde ¿el 27? sí en la segunda mesa en la primera mesa es porque tenemos clases a ver a ver a ver el 27 tenemos clases no lo contempló la profe bueno calpás que el 27 no tenemos clases porque yo estoy en la mesa y la mesa es de tres la primera mesa y se rinde también el jueves que viene bueno capaz que hacemos la clase un poquito más tarde ¿sí? yo les aviso por whatsapp a todos ¿me quiero hacer rendir estadísticas el jueves que viene profe? no me mataste depende si es descriptiva o es inferencial porque descriptiva creo que es a las 3 y inferencial a las 5 una cosa así lo más probable chicos porque es tan tarde es que esas semanas y no tienen problema lo pasemos al viernes a la clase y después nos ponemos de acuerdo si no pueden el viernes buscamos otro día para no perder los temas porque hay un montón para ver no me percaté de eso ¿profesor que no hay modalidad en la primera mesa? todas son iguales por Moodle y por Zoom tenés que tener dos aparatitos uno para Zoom y otro para usar la plataforma y bueno tenemos que ver tu tu pantalla como trabajas y demás ¿sí? bueno profesor bueno chicos lo que podemos hacer entonces en la semana voy a hablar con la profe y les propongo algún día para ver esa clase ustedes en teoría esta semana la profe ya les subió todo sobre distribución normal estaría bueno que vean algo y si pueden adelantar lo adelantamos y tratamos de tener esa clase el viernes puede ser el viernes y no tienen problema el viernes no tenía bueno vemos de alguna forma solucionamos ¿en qué horario profe dijo? el viernes no sé en qué horario después yo por la mañana no porque no tengo no estoy en la universidad pero pero vemos por la tarde ya ya arreglamos sí o sea tenemos una semana para no perder la clase porque si no la otra que me queda es decirle nos vemos pero nada no alguna solución la encontramos ¿sí? sí te escucho sí los recursos sí mientras tenga finalizada descriptiva sí nada bueno chicos era eso me encantaría que que sigan practicando probabilidad inventen no sé una tablita de doble entrada con dos variables y planteense preguntas cuál es la probabilidad de esto y lo otro o si es esto cuál es la probabilidad de que ocurra lo otro y con eso van a estar bien para el parcial con seguridad ¿en el parcial? ¿en el parcial? sí lleno ¿teóricos también? también sí porque tienen la oportunidad de promocionar entonces tienen que tener todo el contenido como aprobado para que tengan la información ¿sí? ni idea no lo armamos todavía no lo armamos todavía cuando lo armemos y veamos qué cantidad de preguntas pusimos ahí diremos cuál es el tiempo prudente para hacer ¿sí? profe para no sé qué me preguntas ah yo pensé que alguien estaba hablando no no te estaba escuchando profe ¿cómo hacemos para rendir ahora estadística digamos para finalizarla para finalizarla estadística o estadística descriptiva no estadística descriptiva para finalizar estadística descriptiva seguramente si te anotaste ya en el inicio en algún momento te llegará una notificación donde tenés un periodo de prueba que es un día antes donde vas a a conectarte y bueno ahí vamos a decirte todo lo que necesitas y demás es un día bueno profesor no bueno chicos nos vemos la semana que viene y vemos qué día porque si hay examen vemos cómo podemos acomodarlo estaba viendo el sistema y anatomía se rinde el viernes a las 4 de la tarde claro no sé cuánto rendirán anatomía el tema es que yo no voy a estar el jueves porque voy a estar tomando examen podríamos el viernes a las 8 el viernes por la noche profe por la noche el sábado a las 7 de la mañana no no mejor este no después después arreglamos por por bachar mandamos a ver cómo cómo podemos acomodar sí buenísimo bueno chicos nos vemos profe el próximo viernes también hay parcial de fisiopatología día no sé en qué horario exactamente así que chau 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 ¿cómo? chau chau sí pero no coincide con el no solo digo por si quiere dar teoría digamos viernes así que no lo creo no no voy a o sea no yo lo que voy a ver es de encontrar algún lugar donde puedan estar todos bueno bueno profe gracias si hay si hay examen voy a estar en el examen no voy a poder dar la clase o bueno ya hablaré con la profe profe exacto y aparte estamos en pandemia nadie sale así es profe sí sí pudo tomar asistencia al grupo sí sí a todos cuál es tu nombre Guller Josefina a ver no me doy un segundo lo que pasa es que ordena por sí qué estás ah bueno gracias no bueno chicos de todas formas yo les puse una lista sí decime una consulta a ver de qué grupo perdón ok decime no sé no sé no sé después te pongo el presente después me escriben bueno listo chicos nos vemos estamos en contacto y vemos sí ok profe nos vemos nos vemos ok chao profe chao chau chau chau